Fabricaciones y reparaciones plásticas de Marcelo Leiva, está en calle 19 al 54 Si usted tiene la lancha, que ya hay que hacer algunos retoques, fabricaciones plásticas de Marcelo Leiva se lo soluciona La lancha, la moto, si tuvo algún toquecito, hacen pintura y quedan como nueva Se soluciona todo lo que tiene que ver con el plástico, así que fabricaciones y reparaciones plásticas En calle 19 al 54, en el teléfono 480-865 ¿Qué es eso? ¿Farneta? Yo me estaba quejando cuando me se la juega Yo me estaba quejando cuando me se la juega Me dicen que la cierta Sandoval Sandoval